Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo súper interesante de esto que estás viendo. No de este fondo de pantalla, sino de este Tiling Window Manager que estoy probando. Se trata de un Tiling Window Manager muy especial porque, vaya, llevo dos o tres días probándolo y me tiene un poquito... ¿Cómo te digo? Me tiene... A ver, los efectos especiales son realmente espectaculares. Es una de las cosas que más me llama la atención. El problema es que estoy en un punto muy temprano de la configuración del mismo, con lo cual ahora prácticamente no es usable para mí. No me puedo meter a fondo con él para poder trabajar con soltura y con... Vaya, con una desenvoltura suficiente como para que forme parte de mi entorno de escritorio habitual, para que me maneje con comodidad utilizándolo. Y en este sentido, bueno, pues simplemente te lo quería mostrar porque los efectos especiales las transiciones, los movimientos, realmente lo hacen súper interesante. Y lo hacen súper interesante y con una proyección, pues... ¿Cómo te diría? Con una proyección con muchas posibilidades. O por lo menos es lo que yo veo. ¿Cómo te diría yo? De ahí a que lo puedas utilizar ya mismo, bueno, yo por lo menos no me lo puedo comprometer. Yo no me puedo comprometer a ello porque, como te digo, estoy en un punto muy temprano de uso. Y vaya, lanzarme y decirte que este es probablemente el Tiling Window Manager que siempre has estado buscando y no habías encontrado hasta ahora, pues me parece muy loco. Pero, dicho esto, por lo menos es algo que le tienes que echar una visual. Por lo menos tienes que verlo, tienes que sentir exactamente la misma emoción que siento yo cuando te lo estoy mostrando, pero luego ya con cuidadín, con cuidadín. También decirte que para la instalación lo he hecho desde Manjaro, como viene siendo habitual últimamente, y no solamente desde Manjaro, sino que además he utilizado los repositorios AUR. Con lo cual, siempre estoy en un punto de ventaja, porque esto de instalarlo de los repositorios AUR, pues es una comodidad muy interesante. Dicho esto, vamos al tema. Voy a mostrarte cómo se abre aquí una terminal. Ten en cuenta que la mayoría de operaciones que hago son con terminal. Aunque también voy a abrir Firefox para que veas también la sensación que da. Fíjate la transición, te has dado cuenta. Pero no solamente te fijes en la transición. También quiero que te fijes, fíjate, en el fondo de pantalla. Cómo aparece completamente difuminado el fondo de pantalla detrás de mi terminal. Recordarte, como de costumbre, que estoy utilizando Kitty. Kitty es mi terminal por defecto y de la cual estoy tan enamorado. Entre otras cosas, porque me permite mostrar directamente una imagen. Una imagen directamente sobre la captura de pantalla o sobre el terminal. Es decir, que simplemente tengo que hacer, fíjate, cd imágenes. Esta captura de pantalla la acabo de hacer para el tema de viernes de escritorio. Y es que te estoy mostrando la captura de pantalla directamente aquí, directamente en mi terminal. No tengo que salir, no tengo que buscar una cuestión intermedia, en fin, lo tengo aquí todo. Bueno, pues así es cómo se ve exactamente. Voy a hacer una limpieza. Cómo se ve exactamente un terminal. Pero si abro otro terminal. ¿Has visto? Sobre todo, quiero que te fijes, sobre todo, quiero que prestes toda tu atención en lo que son los efectos. Lo que son las transiciones. Y por supuesto el difuminado. Ahora abro otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Bueno, esto es un Tiling Window Manager de los típicos que se va dividiendo la pantalla conforme vas haciéndolos cada vez más. Y se va haciendo esta especie de espiral. Voy a ir saliendo de algunos de ellos y también quiero que te fijes exactamente en eso. En cómo se hacen todas las transiciones. Aquí me he pasado de listo. Y por supuesto, aquí para lanzar aplicaciones se utiliza Wofi, 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 que es, digamos, la alternativa a Wofi, pero para Wayland. Bueno, realmente tampoco es necesario que utilices Wofi, en tanto en cuanto Wofi actualmente también funciona perfectamente en Wayland. Yo estoy probando aquí Wofi por probarlo, pero tampoco es una cosa que sea fundamental para mí. Respecto al fondo de pantalla, decirte que el fondo de pantalla lo he puesto en marcha utilizando como aplicación una aplicación de Swipe. Y para hacer las capturas de pantalla estoy utilizando Grim. Para hacer esto, a ver, History Grim. Estoy utilizando esta función. Si lo ves, voy a hacer aquí una pequeña captura de pantalla, por ejemplo. Esta es la captura de pantalla que he puesto ahora. Si me voy a imágenes, de nuevo. Y cat. Bueno, estoy aquí liándome. Y es esta de aquí. ¿Ves? Ahí se ve la pequeña captura de pantalla. Y de nuevo, insistir. Fíjate cómo se ve el fondo de pantalla completamente difuminado. Bueno, pues esto es un poco la aplicación. Si ahora abrimos Firefox, con Windows R Firefox, pues lo mismo, las transiciones son exactamente iguales. ¿Qué? Me parece que no te he dicho todavía de qué aplicación o qué Tiling Window Manager estoy utilizando. Bueno, pues este Tiling Window Manager se llama Hyperland. Como veis, las últimas búsquedas que he estado realizando es precisamente esto. Hyperland is a Dynamic Tiling Window Manager. Vamos allá. Estoy todavía un poco confundido porque una de las características que he puesto al utilizar este Tiling Window Manager es precisamente la opción de que tenga el desplazamiento, el scroll del ratón natural. Es decir, que en lugar de... ¿Cómo te digo? Cuando... El movimiento que hacemos habitualmente es que para bajar, realmente subimos la rueda del ratón y para subir, bajamos la rueda del ratón. Bueno, pues el desplazamiento natural es justo al revés. El desplazamiento natural es que cuando subes la rueda del ratón, subes y cuando bajas la rueda del ratón, bajas. Y por eso. Y como estoy acostumbrado, los otros movimientos ahora estoy muy despistado. Bueno, aquí ves un poco la presentación de Hyperland. Hyperland, como te decía, es un Tiling Window Manager dinámico que está basado en WROOTS, que es el mismo WROOTS que utiliza Swipe y que tiene una característica fundamental, que es no sacrifica absolutamente nada por su apariencia. Es un Tiling Window Manager que está especializado en WLAN y si quieres utilizar la variante para XORG, pues tienes Hyper. Más cosas interesantes. A ver, WLAN... Algunas de las características que es fácilmente extendible. Es una aplicación, bueno, es un Tiling Window Manager que está implementado en C++. A ver, configuración... Vale, que la configuración se carga inmediatamente conforme la vas actualizando. De hecho, esta es una característica que me gusta no solamente de este Tiling Window Manager, sino de otros muchos Tiling Window Manager porque se caracteriza precisamente por eso, porque conforme vas editando, conforme vas modificando la configuración, se va actualizando y tú vas viendo en tiempo real qué es lo que va sucediendo. Bueno, tiene animaciones basadas en curvas Bézier. Utiliza el protocolo WLRXT. A ver, ta, 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 ta... Sombras, permite utilizar sombras, permite también fondos difuminados, utiliza también capas, utiliza un pseudo-tiling, tiling, ventanas flotantes y fondos... Bueno, y ventanas a pantalla completa. Te permite cambiar de espacios o cambiar las ventanas entre distintos espacios al vuelo y, bueno, tiene también la utilización del IPC que también lo puedes utilizar en Swag, los fondos redondeados, que esto es una cosa que siempre me gusta. Bueno, son... Cada uno tiene sus gustos. A lo mejor es un poquito trasnochado, pero bueno, nada. Y nada, esto es un poco... Pues si quieres echarle una mirada a la configuración, creo que la configuración también la he subido a mis .files. No por... Bueno, ahora como estoy trabajando con él, le puedes echar una mirada, pero tampoco es nada del otro mundo. Vamos a verla. Config Hyperland Hyperland .conf Vale. Estas dos primeras líneas que puedes ver aquí, que ponen monitor, HDMI, tal, 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 y monitor tal, es porque actualmente tengo dos monitores. Entonces tengo configurado como el monitor 1, el DP1, que es el DisplayPort, porque el SlimBook 1 que estoy utilizando tiene DisplayPort y HDMI. Entonces por el DisplayPort te estoy mostrando lo que ves en pantalla y por el HDMI estoy mostrando... O sea, perdón, en el DisplayPort es donde tengo yo configurado habitualmente mi pantalla, mi forma de trabajo, mi pantalla principal, mientras que la otra, el HDMI es lo que se muestra. Más cosas interesantes que te puedo decir. Bueno, aquí está configurado las pantallas, la 1 y la 2. Quiero decir que si yo pulso Super 1, me voy al monitor 1 y si pulso Super 2 me voy al monitor 2 que ahora verás cómo cambia porque estaba haciendo aquí mis pruebecillas. Si pulso 3, vuelvo a 3 y si pulso 4, al 4 y al 5 es este de aquí. ¿Qué más cosas interesantes tiene? Una de las características interesantes es que aquí directamente estableces cuál es la disposición de tu teclado. Esta es una de las características que te acabo de decir que te permite el scroll natural. Más cosas interesantes. Bueno, esto es los gaps, los espacios que te permite tanto el interior como el exterior y los colores de la ventana activa. Por ejemplo, si te das cuenta está muy difuminado pero verás que aquí hay un bordes de color rojo mientras que en este si lo cambio al seleccionar o al pasar el ratón de una ventana a otra lo que haces es directamente seleccionar. Es decir, esta es una de las características que más me gustan en general de todo lo que se refiere al ecosistema Linux que simplemente no tienes que seleccionar una ventana sino que simplemente situándote sobre esa ventana ya tiene el foco de forma que ya puedes trabajar directamente sobre ella. ¿Qué más cosas interesantes? Bueno, esto es la parte general la parte de decoración. Bueno, yo he puesto aquí blur he puesto el tema del redondeo el tema de las animaciones esto viene por defecto y luego por supuesto como cualquier otro Tiling Window Manager que se precie pues vas a encontrar una gran cantidad una exhaustiva cantidad de atajos de teclado atajos de teclado que te permiten hacer de todo por ejemplo con Super C voy a darle aquí Super C matas la ventana que estés trabajando voy a volver a abrir Firefox y voy a ir otra vez a Hyperland que me he pasado de listo vale aquí la tienes a ver ah bueno de todas maneras estaba hablando sobre esto aquí tienes algunas de las que de los atajos de teclado por ejemplo este aquí lo que he estado haciendo poco a poco es configurar los atajos de teclado tal y como los tengo en Swyte tener los atajos de teclado así cada entorno de escritorio cada Tiling Window Manager me está volviendo loco porque cuando llevo dos o tres horas trabajando con este y me vuelvo otra vez a Swyte ya no sé los atajos de teclado de uno no sé los atajos de teclado de otro así que últimamente lo que estoy haciendo es poner todos los atajos de teclado como los atajos de teclado de Swyte incluso en el caso de GNOME en el caso del entorno de escritorio GNOME Shell pues lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo estoy poniendo los atajos de teclado para desplazar las ventanas exactamente igual que las tengo pues en Swyte y de esta manera pues más o menos me tengo algo similar sin embargo hay algunos como puede ser este de Super C para matar una ventana que no lo tengo ni siquiera interiorizado y luego hay otros que están todavía por defecto como pueden ser Super E para ejecutar Dolphin yo actualmente no tengo Dolphin o Super R que normalmente yo esto lo tengo como Alt espacio para ejecutar Wofi entonces cuando me vengo aquí me vuelvo prácticamente loco porque no sé exactamente qué atajos de teclado pero al final básicamente todo esto era un poco por enseñarte y bueno luego toda esta parte de aquí pues son los atajos de teclado para moverte o para desplazarte entre ventanas o los atajos de teclado para desplazarte entre espacios o para mover ventanas a determinados espacios de trabajo en fin que como ves aquí hay un enorme abanico tampoco hay tantas tampoco he establecido algunas que vienen por defecto más las que he establecido tampoco hay muchos atajos de teclado porque como te decía o como te estaba tratando de decir básicamente estoy en los albores de la configuración de este Tiling Window Manager ¿qué características tiene? bueno pues como características la principal y la primera que me ha vuelto un poco loco es que básicamente el primer problema con el que me he encontrado es que así como OBS Studio ya funciona tanto con Swype quiero decir la captura de pantalla funciona ya tanto con Swype como con NOM no funciona en el caso de Hyperland con lo cual he tenido que instalar el adaptador USB para poder realizar la captura de pantalla y tú también pudieras ver exactamente lo que te estaba mostrando luego el tema de los desplazamientos entre ventanas también me lleva un poco loco porque no funciona exactamente igual quiero decir yo cuando paso el ratón el ratón no se me viene o sea si yo muevo el ratón hacia la izquierda o hacia la derecha a ver ves si te das cuenta si llevo muevo el ratón completamente hacia la izquierda se queda pegado en este borde de la ventana y si lo muevo hacia la derecha se queda pegado en este lado de la ventana mira que curioso cuando pasas el ratón y entra dentro de Firefox se hace más pequeñito y si sale bueno en fin esto es algo que me molesta muchísimo porque claro yo estoy acostumbrado a cuando muevo las ventanas ver la transición de la ventana como se va de un escritorio a otro o en el caso del ratón cuando a veces muevo el ratón pues me gusta ver el ratón como lo puedo mover de una ventana a otra ventana en este caso no en este caso son completamente independientes me refiero entre un monitor y otro para pasar el ratón de un monitor a otro tengo que utilizar los atajos de teclado como por ejemplo con super 1 o con super 5 o sea ahora el ratón está en el monitor 1 y ahora si pongo super 5 pasa al monitor 2 es un pequeño follón pero bueno simplemente quería que vieras esto quería que vieras este ¿cómo se llama? este Tiling Window Manager este Hyperland que vieras las posibilidades y sobre todo que vieras el tema de las transiciones lo de las transiciones es espectacular esta forma de aparecer con estas velocidades ralentizaciones en fin a mí me gusta mucho solamente por curiosidad luego como te digo todavía tiene mucho trabajo que ponerle para que yo por lo menos pueda utilizarlo de forma continua así que nada lo voy a dejar aquí si quieres echarle una mirada a la instalación pues ya te digo directamente si estás en los repositores a urba ser relativamente sencillo instalar sigue simplemente las instrucciones que puedes encontrar en el GitHub en Hyperland y luego para instalarlo desde los repositores a urba es súper sencillo no me costó absolutamente nada y para la configuración si quieres puedes echarle un vistazo a mi configuración que como de costumbre están en mis dos files en GitHub y sobre todo si tienes dos monitores que es un poco lo que a mí más me costó tampoco es que me costara mucho que son dos líneas pero en fin tú ya sabes así que nada ahí lo dejo y si quieres cualquier cosa ya sabes dónde estoy acuérdate suscríbete al canal que esto es fundamental para dar a conocer este proyecto para conocer herramientas tan interesantes como Hyperland y para bueno sobre todo para tener un punto de vista completamente distinto para que sepas que más allá de macos o de windows o incluso de los entornos de escritorio tradicionales hay vida hay vida más allá de lo tradicional así que nada me despido aquí y recuerda recuerda suscribirte que es fundamental para dar a conocer este proyecto un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego